Amigos, ya está con nosotros el último capítulo de la primera temporada de Chucky, ya que bueno, tenemos confirmada la segunda parte de esta increíble historia. Esta parte de mi vida, esta pequeña parte, se llama felicidad. Y pues sin más, recordemos los sucesos acontecidos en el séptimo capítulo. La travesía de Andy y Kale en búsqueda de los Chucky continuaba, aunque Andy decidió continuar su viaje solo y dejar a Kale abandonada en una gasolinera. Chico quien por fin llegó así a Hackensack. Lugar en el que habrá un evento importante a beneficio presentando la película de Frankenstein. De donde llegó a la casa donde vive Tiffany junto a Chucky versión mujer, lugar en el que fue secuestrado por esta última. Junior todo enfurecido con su padre y motivado por el muñeco, mató a este, permitiéndole así al Chucky poseer varios muñecos al mismo tiempo, incluyendo uno que se encuentra en la casa de Lexi quien está junto a Jake. Y ahora sí, así pasó, Chucky capítulo 8. Andy llega hasta la casa de Junior donde se encuentra este junto a Chucky. Junior va a abrir la puerta. Andy le pregunta por Jake, aunque Junior menciona no saber dónde está. Este pregunta por el padre del chico, quien tras dudarle un rato, le menciona que se encuentra en casa, por lo que hace pasar a Andy. Ya adentro Andy le miente diciendo que conoció a Jake en un grupo de seguidores del muñeco Good Guy, por lo que viene a conocer el suyo. Junior acompaña a Andy hasta la habitación de Jake, aunque al llegar al lugar, el muñeco no se encuentra. Escucha un sonido en el clóset, se acerca a abrirlo. Cuánta tensión, aunque este no aparece. Andy le continúa preguntando por su padre, por lo que le pide que lo llame con la excusa de saber que este podría saber dónde está el muñeco. Ya que bueno, Junior le dice que este podría haberse lo llevado. El teléfono de este comienza a sonar en el baño, llega hasta ahí, se ve que alguien está en la tina. Andy mete la mano. Cuánta tensión nuevamente, aunque nuevamente el muñeco no aparece. Andy le pregunta dónde puede encontrar a Jake, pero este menciona no saber dónde podría estar. Finalmente Andy se va, y vemos como Chucky estaba escondido en el excusado. Ya a solas, Junior le pregunta por qué no lo mató, y este le menciona que este traía un arma de fuego. Su punto débil, además de las hachas, fuego, los ventiladores, y así la serie de armas con las que ha sido derrotado en toda su saga. Volviendo con Jake y Lexi, estos continúan analizando el por qué el muñeco siempre pide ayuda para matar. Aunque en ese momento, aparece el muñeco que compró anteriormente Jake. Este comienza a silbar siniestramente. Parece que los va a matar, aunque antes de que pueda hacer algo, Kale aparece y le manda tremendo headshot. Tras esto, los chicos le explican a Kale lo sucedido con Devon, quien está en casa de Chucky. Esta menciona que requerirá la ayuda de Andy, y para calmar un poco las cosas, les pide un cafecito. Ya más tranquilos, y tomándose su cafecito, Kale los contextualiza un poco más con la historia del muñeco, hablándoles de Nika. Los varios muñecos que había, y como este al hacer que un niño mate, puede formar todo un ejército de muñecos. Algo que bueno nosotros sabemos que terminó haciéndose realidad. Jake quiere ir a salvar a su Devon, aunque justo ahí los chicos se comienzan a sentir mareados, y nos enteramos de que Kale les dio unas pastillas para dormir, y así no corran el riesgo de ser asesinados. Por su parte Tiffany llega hasta su casa donde tenía amarrada a Nika. Esta comienza a pedirle que la libere, aunque cuando la va a inyectar para dormirla, esta le manda su zapatazo, revelando así, ser Chucky. Esta la comienza a amenazar, la va a matar, aunque Tiffany le menciona lo necesario que es para el plan. Chucky le dice que no, y cuando va a mandar a esta al otro lado, aparece Junior junto a Chucky, donde este último la defiende, por lo que Chucky mujer, le hace caso al otro Chucky, y no la mata. Tras esto Tiffany toma a Chucky, tal como si fuera un bebé. Así esta lleva al pequeñito y los demás a ver a los muñecos poseídos, ocasión en la que Junior ve a Devon. El Chucky líder comienza a preparar a sus compañeros, mencionándoles que no deben asesinar a niños de 6 años para abajo. Y sí, parece ser la única regla que este sigue. Finalmente todos los villanos, es decir todos los Chucky, Tiffany y Junior, comienzan a reír siniestramente, mientras Devon se queda mirando. ¿Qué? Tras esto vemos como todos los muñecos son llevados en un camión hacia el cine, donde será el evento liderado por la alcaldesa. De vuelta en casa, el Chucky original conversa junto a Chucky versión mujer, quienes parecen llevarse bastante bien. Parece que va a enamorarse de sí mismo a lo Loki. Ocasión en la que Tiffany saca todo su enojo por lo mal que este, o bueno, que estos, la tratan. Chucky versión mujer la insulta, por lo que tremendo cachetazo que le da. Y así, tras caer al suelo, vuelve a ser Nika. Eso tuvo que doler. Chucky tras ver esto y lo mal que está Tiffany, la tranquiliza y le termina pidiendo que mate a Nika. Tiffany saca una navaja, va a matarla, aunque esta no se atreve. Chucky pide ayuda a Junior, este toma un cuchillo, lo va a hacer, aunque Tiffany se pone aún más loca y comienza a navajear al muñeco, cortándole todo el cuello. Aunque este no se muere y continúa hablando como si nada. Junior va a defenderlo, pero Tiffany lo amenaza y termina de aniquilar a Chucky. Pero esta aún así no se muere, ya que la mujer le habla a su cabeza y le revela que fue ella quien lo delató cuando fue detenido en Chicago, tras haber matado a la mujer sin compañía de esta. La mujer lo deja caer y le pide a Junior que amarra a Nika, ocasión en la que esta saca una maleta que le dio a su hija o hija Glenda. Así vemos que se trata de una bomba, artefacto que esta planea usar para cuando Andy llegue a aquel lugar. Ya en el auto junta a Nika y Junior, quien se trajo uno de los clones de Chucky, Tiffany activa la bomba y se larga del sitio. Aunque en casa vemos como Chucky no se muere, por lo que se levanta, o bueno, levanta su cuerpo y comienza a recuperarse. Aunque justo aparece Andy y comienza a darle una serie de batazos, hasta que por fin, este parece haber muerto. No lo quiero confirmar realmente. Andy se amarra a Devon y así este le menciona sobre la bomba y comienza a irse. Andy se queda y amenaza a Chucky con fuego. Le pregunta dónde está su versión original, pero claramente este no habla. Se escucha afuera a Kale. Chucky pone una voz de niño y comienza a pedir ayuda. Esta entra y así activa la alarma, haciendo estallar todo el lugar. Al día siguiente Jake y Lex se despiertan. Chica que mientras mirar su celular, mira la noticia de la explosión y por tanto, la muerte de Devon. Momento en el que la chica abraza a su amigo. Todo sad, Jake va a casa de Devon, aunque justo ahí ve llegar al chico. Se abrazan y se dan un beso. Ay, qué bonito. Pasada ya la emoción, Devon le habla de cómo se salvó de la explosión. Mencionarle que Andy y Gale parecen haber muerto. Y hablarle sobre los Chucky's quienes tomaron vida gracias al asesinato realizado por Junior a su propio padre. Ambos piensan dónde podría ser llevado el ejército de muñecos. Y así piensan en el evento de cine que realizará la alcaldesa Michelle Cross. De esta manera nos vamos a aquel evento. Lugar en el que se encuentran la alcaldesa, Lexi y Caroline. Ocasión en la que la alcaldesa Michelle Cross presenta a Jennifer Tilly. Es decir, a Tiffany, quien en la historia del muñeco también es actriz. Just ahí Junior pide ayuda a Lexi quien parece estar siendo secuestrado por Chucky. Quedándonos en el lugar, la alcaldesa muestra cómo Tiffany regalará los muñecos a todos los niños necesitados. Caroline hace un berrinche pidiendo uno de los muñecos, por lo que Tiffany aprovecha y le deja uno a la pequeña. Ya cuando la función comienza, Lexi logra encontrar a Chucky. Esta le pregunta por Junior y así este se revela con un cuchillo en sus manos. Ay no, se nos va a morir la Lexi. Mientras aquello sucedía, la alcaldesa Michelle Cross nota la ausencia de su hija. Aunque llega a su esposo y esta se pone toda feliz. Aquí mismo vemos a Caroline junto a su muñeco. Quien recordemos, es uno de los muñecos poseídos. Este se levanta y se coloca por debajo de los asientos. Intenta matar a la alcaldesa, pero justo esta se levanta, ya que esta va a comprar unas palomitas de maíz. Tras volver, esta le ofrece unas a su esposo. Aunque este no se mueve y comienza a sangrar, revelándose así haber sido ya asesinado por el muñeco. Así entre los gritos de la mujer, Chucky comienza a dar navajazos por debajo de los asientos. Es decir, hay donde no da el sol a todos los asistentes. Creando así toda una masacre donde no sabían qué mierda pasaba. Toda desesperada, la alcaldesa intenta huir. Pero debido a toda la gente, esta termina siendo golpeada en varias ocasiones. Ay pobrecita, cuanta mala suerte. Lexi sin saber nada continúa la conversación con su exnovio. Donde este le menciona lo bien que se siente ahora tras haber matado a su padre. Y si, como esperaríamos, tanto Chucky como Junior le dan la oportunidad de unirse a ellos. Aunque la chica no acepta. Hasta el lugar llega Jake junto a Devon. Donde al ver a Caroline, que no se da cuenta de nada. Devon se la lleva para que Chucky no le haga daño. Just ahí se encuentra Chucky y así comienzan a discutir. Jake intenta huir, pero Chucky es más rápido y le planta un navajazo. El chico cae y Chucky lo quiere apuñalar. Aunque este es más fuerte y lo lanza. Lo comienza a presionar. Devon llega y le ofrece un cuchillo. Aunque Jake prefiere usar sus manos y así comienza a ahorcarlo. Hasta sacarle los ojos y con esto terminar con aquel muñeco. En ese mismo momento vemos la discusión entre Lexi y Junior. Donde la chica comienza a recordar los buenos momentos que pasó con aquel chico y lo bueno que era antes. Así este comienza a ponerse emotivo. Chucky lo anima. Parece que va a atacarla, aunque se lanza contra el muñeco a quien termina cuchillando. Pero justo ahí este se da cuenta de que el muñeco logró herirlo también. Lexi lo va a ayudar, aunque esta no puede hacer mucho. Y así este muere. Tras lo sucedido, ya afuera del cine, Caroline se entera ya de la muerte de su padre. Lexi se encuentra con los chicos y así estos se enteran de la muerte de Junior. Más tarde Tiffany se despide del conductor quien planea llevar los muñecos al aeropuerto. Aunque aquí vemos que Andy sobrevivió y logró colarse al camión. Así golpea al pobre conductor y toma el control del carro. Este se despide de los chicos quienes lo miran todos sorprendidos. Le hace su dedito a Tiffany y logra irse. Aunque aquí vemos que en el camión estaba la mismísima Tiffany, versión muñeca. Esta lo amenaza con un arma, aunque Andy casi ni caso le hace y continúa el viaje. Por su parte vemos a Tiffany en algún lugar junto a Nika, quien está recién despertando. Esta le menciona que encontró la forma de defenderse de su versión de Chucky. Y así se nos revela que la loca le terminó cortando brazos y piernas a la pobre chica. El grupo de amigos va hasta el cementerio a visitar la tumba de Junior y su familia. Lugar en el que se encuentra la profesora F observando a estos. Así los tres se terminan abrazando, aunque a lo lejos vemos que alguien parece observarlos. Ya más tarde vemos como Chucky nos hace un repaso de todas las muertes causadas en esta primera temporada. Siento, 21 muertes para quienes se lo preguntaban. Y nada más, este ha sido el último resumen de esta increíble serie, o por lo menos de la primera temporada. Así que bueno, si les ha gustado, por favor dejen su grandísimo like. Comentenme que otra película o serie les gustaría ver resumida en el canal. Y como siempre los dejo invitado a que se suscriban activando la campanita y así recibir nuevos videos a cada rato. Y ahora sí, sin nada más que decir, hasta pronto. Bye.